¡Márete, mona de mierda! Hola a todos. Los saluda Huevoman con un nuevo video para el canal. El 5 de abril se estrenó la película del Mario. ¿Y qué tal le fue? Fuera de la taquilla, le ha ido bien en la crítica. Bueno, según Rotten Tomatoes dicen que es regular, pero no le crean a estos pendejetes comprados por el Disney, que le dieron un 80% a She-Hulk y un 87% a la mamada en reversa de Cuties. Aunque el público en general y IMDB le han dado visto bueno a la película. Y se entiende considerando que la historia es un poco simple y predecible, pero ¿qué opinó yo? Antes de decirles mi opinión de la película, voy a decir uno que otro spoiler, así que váyanse a ver la película en el cine o pirata, o espérense mejor que salga en streaming o a ver si en 30 años la transmiten en la tele, perdón si mi opinión tiene spoilers es que me cuesta hablar de algo sin contexto o en este caso hablar de las referencias. Ya hablando en serio y siendo sincero, en primeras no le tenía tantas expectativas a la película, más que todo porque la película fue hecha por Illuminación, y también fue dirigida por Aaron Orbat y Michael Gelenic, los creadores de la mierda de los jóvenes titanes en acción, así que me dije a mi mismo que tremenda combinación, no era buena señal para empezar, así que. Pasado unos días de saber esto llegó la película a los cines y pues fui a verla y bueno. Me tragué todo lo que acabo de decir, no lo digo en broma, debo admitir que me pareció una buena película, tampoco es la octava maravilla del mundo, pero superó mis expectativas y eso que no eran muchas ni muy altas, la película empieza con la tortuga ninja gigante atacando al reino de los Bakiardigans y consiguiendo la estrella, tal cual como en el primer trailer, así que no se pierden de nada. Ya al resto de la pinche película se trata de que Mario va de un punto A a un punto B, y la película está cargada de referencias, pero a diferencia de Space Jam, que las pinches referencias parecen toda la película, en Mario está mejor ejecutado, se siente más fresco y menos raro, incluso si meten a los changos de Donkey Kong, no se siente algo fuera de lugar, ya que si tú has jugado un juego de Mario, sabes que el mundo del juego no es para nada parecido al resto, y en la película se siente esa sensación de jugar un juego del fontanero, pero modo historia, a lo GTA. Personajes. Si hablamos de este aspecto, está bastante bien hecho, casi todos los personajes tienen las mismas personalidades que en los juegos, si a lo mucho el Tiene una personalidad un poco distinta, ya que este no actúa tanto como el peruano promedio como en los juegos, y tiene a dar aires de presumido, pero aún así me cayó bien, Toad diría que lo mejoraron, ya que en los juegos este era insoportable, y con casi nada de personalidad, incluso habían varios Toads que eran iguales, aspecto que también mejoró la película. Toad en la película, a igual que el peruano, llega a aportar bastante en la comedia, incluso más en el doblaje, pero claro si hablamos de los demás, pues están bien. Y no, Peach siendo una especie de Mary Sue en la película no me disgusto para nada, ya que en algunos juegos la princesa actúa igual, como en los Smash Bros y su spin-off, Mario y Luigi están iguales que en los juegos, si a lo mucho no me gustó la poca participación de Luigi, ya que casi ni salió en la película, lo poco que aportó fue que a él lo tenían que rescatar de Bowser. Que por cierto, es un gran villano, y llega a ser intimidante y a la vez gracioso, sin llegar a ser el típico villano tonto, que siempre le arruinan los planes de forma fácil, es más si no fuera por la estrella, muy probablemente Mario y los demás hubieran perdido, y si a mi si me gustó el temazo de... El humor en la película está bien logrado, ya que es humor slapstick, y humor de diálogo, que la mayoría da más gracia, gracias a los memes. Por el lado positivo, se agradece de que Illuminacion no metiera su humor de los millions. Aunque algo que no entiendo es que Chucho Calderas, anduvo diciendo que la película es violenta, Aunque respete la opinión de Chucho Calderas Al menos para mí He visto cosas más violentas en Ed, Ed y Ed Los tres chiflados e incluso en El Chavo del 8 Ahí si se pasaban de verga con los putazos Si a lo mucho lo más violento en la película de Mario Sería la pelea que tuvo Mario con el Donkey Kong Y la madriza final que Mario y Luigi le metieron al Bowser Ya no tengo nada más que decir en cuanto al humor de la película Pero algo que espero, es que en la secuela Si meten a personajes como a Wario o a Luigi Estoy seguro que al igual que Bowser, el hongo y el peruano Los Warios se roben el humor de la película No me voy a extender con la historia, es simple y ya Doblaje Ya para finalizar Hablemos un poco del doblaje latino de la película que fue hecho en México como es costumbre Que debo admitir que es muy bueno, es más, por parte del cast principal no hay ningún star talent O bueno si hay, pero estos solo están como voces extras para rellenar el fondo Lo cual es bueno a diferencia de otros doblajes como el de las películas del Sonic Ya si el star talent es algún influencer y le dan un protagónico o personaje relevante Sabes que va a hacer una actuación deficiente, ya que el no se dedica al doblaje Y solo sonará decente Rayando a bueno, con una buena dirección Y la mayoría de los doblajes de Illuminacion tienen star talents Aunque algo bueno es que la mayoría son actores de cine, que muchos saben actuar muy bien O tienen experiencia en el medio, y hasta ahora la película de Mario no tiene star talents principales Raúl Anaya como Mario me gustó mucho, si sabe como caracterizarlo, en base al inglés como Chris Pratt Y a la vez un Mario canon como en el comercial del inicio donde Mario tiene su acento italiano Es más es una de las mejores voces que ha tenido Mario, aparte del fallecido y que en paz descanse Víctor Mares Y el propio Charles Martinet autodoblándolo en un comercial Otra voz que me gustó mucho es Héctor Estrada como Bowser, lo hace sonar bastante intimidante Incluso me dio aires de escuchar a Octavio Rojas, y las escenas cómicas Y cuando Bowser, anda practicando como ligarse a Peach, también lo interpreta bien en esas escenas Miguel Ángel Ruiz como Toad también me gustó, se parece a un Toad canon y en algunos escenas También me recuerda a algunas parodias que he escuchado de Toad de Youtube Y Cranky Kong con voz de Heinz Lofensmiths también me gustó, otras voces como El Pilar Como Peach o Mau Pérez como El Rey Pingüino están bien Mark Pokora como Donkey Kong, me gustó en parte, pero no sé su acento no es muy neutro Pero la actuación e interpretación del peruano si me gustó Me hubiera gustado que Rubén Cerda volviera a interpretarlo, ya que si ignoramos las parodias Rubén Cerda era el único que había interpretado a Donkey Kong de manera oficial Y la voz que menos me gusta es Roberto Salguero como Luigi, no es mala voz, pero a comparación de otras voces de Luigi, este si bien tiene buena actuación, no lo sé lo hace sonar bastante joven, de lo que aparenta el personaje, ya que Luigi canónicamente tiene 24 años, y Roberto Salguero lo hace sonar como adolescente, es más en algunos gritos suenan un poco agudos, fuera de eso tiene buena actuación y me gusta de cierto modo, y si puede caracterizar un Luigi canon. Como curiosidad, en la película, el padre y uno de los tíos de Mario y Luigi, fueron doblados por Víctor Delgado y Pepe Toño Macías los cuales, fueron las voces en latino de Mario y Luigi en la película del 93, supongo por el parecido físico, no solo porque el padre y el tío, se parecen a Mario y Luigi respectivamente, sino porque también se parecen a los actores que los interpretaron en la del 93, aunque en inglés, no tenga esa referencia. En parte agradezco la dirección que fue por Luis Leonardo Suárez, es más Luis Leonardo Suárez ya había interpretado a Mario y Bowser en dos parodías de Mac. En general, no solo la película tiene buen doblaje, sino también casi todo lo relacionado a Mario, como las series animadas, las parodías e incluso la nefasta película del 93, casi todo fue doblado en México, exceptuando la serie de Super Mario World, que su doblaje fue en Los Ángeles, y una parodia de La Naranja Molesta, que fue doblada en Venezuela, a diferencia, del furro azul, a Mario le ha ido bien en cuanto al doblaje, lo malo es los juegos no tienen doblaje, por no tener los suficientes diálogos para tenerlo. Otra cosa que me gustó, fue cuando vi la película en el cine, y en los créditos, en vez de poner los nombres de los actores de voz en inglés, ponen el nombre de los actores del doblaje. Conclusión. La película del Mariano, vaya que es buena, no solo como adaptación, sino también como película por sí sola, y si bien los críticos la han tratado mal, no se merece una baja calificación, subjetivamente para mi se merece un 7.5. Honestamente es una de las mejores películas de Illuminación, aparte de la primera de mi villano favorito, y sin, ya que casi todas las películas de Illuminación solo están para pasar el rato, a diferencia de las películas de Pixar o Dreamworks, que aparte de tener una trama, guión y humor bien trabajado, también tienen algún mensaje, bastante bien incorporado. Illuminación no tienen una película de ese calibre, y solo lo logro con mi villano favorito 1 en parte con Sim. Si incluso Sony Pictures Animation logro revolucionar la animación con Spider-Verse, y con Mario demostró, que la animación de Illuminación también lo puede lograr. A opinión más personal la película del Mario, me llegó a gustar más que la de Sonic, y ojo, no he dicho que son malas las dos películas del furro azul, solo digo que Mario tiene cosas mejor incorporadas, y si supo como adaptar gran parte el basto universo de Mario solo cambiando un par de cosas, y se los dice alguien que no es tan fan de la franquicia de Mario, ya que no he jugado tantos juegos de Mario fuera de los clásicos, en una consola sub. Ya después de ver esta película, y como le ha ido también a las series y películas basadas en videojuegos, me da esperanzas de que la película de FNAF salga bastante bien, principalmente porque Scott reescribió muchas veces el guión de la película del Alfredo, y por eso estuvo en la cada durante más de 7 años, y a ver si algún día hacen la película de Pizza Tower. Y un gran saludo a todos los usuarios que comentaron mi video anterior, y también muchísimas gracias por el gran apoyo que ha tenido ese video, y espero que a este le vaya igual, hasta la próxima, hay nos huevos. ¡Soy Shrek! ¡Y voy camino a casa! ¡Después de trabajar mucho, te deseas a ver a la Fiona! ¡Por allá está mi casa! ¡Cruzando la puerta, me espera Fiona! ¡Fiona! ¡¿Qué?! ¡No puedo! ¡Ese ganó! ¡Lo siento Shrek, pero ella ya no te ama! ¡Pinches burras! ¡Ya no me puedes! ¡La loca te amará! ¡Es cierto! ¡Eso! ¡Sí! ¡Si no te puedo tener, nadie más lo hará! ¡Pum! ¡Pum! ¡Le chantaron el medio balazo a la Fiona! ¡Ahora! ¡Sigues tú! ¡Mataré a todos los furros! ¡Pero no lo haré solo! ¡Uniré a la liga antifurros! ¡Pero antes! ¡Muere! ¡Pum! ¡Pum! ¡A que no se muera! ¡Veo a saber algo! ¡Yo no me embarazó! ¡Hijo! ¡Desistos! ¡Hazas de que yo muriera! ¡Te llamaré Claire! ¡Muere también! ¡Claes! ¡Bastardo! ¡Pum! ¡Ja! 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 ¡Ahora llamaré a la liga! ¡Hola! ¡Cj! ¡Es hora de reunir a la liga! ¡Muy! ¡Bien! ¡Ja! 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 ¿En serio? ¿Me lo juras? ¡Me vale tres hectáreas de verga! ¡Ja! ¡Ja!